Hola, hoy les tenemos unos chismes fresquecitos. Ah, siempre la misma, hombre, cambia esa vaina. Qué futbolito, patrono. Sí, pone lo que sea. Uy, espera, 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 mira. Lina dice que espera en diciembre poder presentar una nueva fragancia que estará producida bajo la dirección de la casa francesa Mercier Dubois. Desde ya le deseamos muchos éxitos a Lina y besos para ella. Ven, ¿qué pasó con una chimbita? Patrón, es que con este corre-corre también. ¡Corre-corre! Arreglame el problema lo más pronto posible. Patrón, ¿y cuánto les ofrezco? Pues lo que ella pide. Le encima es el doble. Patrón, ¿y fue que se enamoró o qué? No, qué chimba. Para eso les pago. Ya tienen que haber empacado esa merca. Pelotas ustedes, ¿no? ¿Quién es, David? No, señor. No reconozco el número. ¿Quién habla? Yo, Zuli. Zuli Carmon. ¿Zuli? Zuli. Zuli. ¿Patrón? Usted sí es mucha traidora, ¿no? Usted sí es una tráfuga. ¿Cómo se le ocurre ir a entregar a Oliver? Ya, deja que yo te encuentre, Zuli. Yo te voy a rayar esa... Carita, yo no fui, ¿oíste? No, no, patrón. Es que no fue mi culpa. Me obligaron los de la DEA. ¿Qué carajos? ¿Durías que haberte hecho matar si era necesario? ¿No echar al agua a tu esposo? Ah, y tras de eso me vienes aquí a traerme a esos gringuitos. Ah, que me juegan la vida. Zuli, cuénteme. ¿Estás ahí con ese gringo? No, no, no. Yo, 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 yo estoy aquí sola. ¿Sola? ¿Cómo así que sola? ¿Acaso no quedaron de encontrarse en contra de ahí con Patricia? Eh, eh, eh. Hace rato salieron para allá a tragarle la plata a la coscorrida del gringo ese. ¿La plata? Si no te hagan la pendeja, la plata, los 500 mil dólares para el gringo. Ah, 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 sí, 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 la plata, la plata, sí, sí, sí. Zuli, apenas le hayan dado la plata al gringo. Me llama. Usted y yo tenemos una cíclica muy pendiente. Aló, ¿dónde está? Aló. Bueno, el gringo, ese tengo que ser yo. Los 500 mil dólares, ¿de qué está hablando? Yo creo que su hermana y David Moreno le sacaron ese dinero a Paredón y se volaron. Saludad a tu mamá. Y David, por favor, no te vas a demorar. Movete, movete, movete. Hola, mi hija. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Mamá, no tengo mucho tiempo para explicarle. Necesito que me guarde esto. Yo después la llamo y le explico qué es lo que te crees que está hablando, ¿bueno? Hasta luego, tú me la bendiga. Sí. Amigo, mamá. Cuídate mucho, David. Yo no puedo creer que Patricia haya hecho algo así. Yo le veo otra explicación a lo que dijo Paredón. Engañosa. A todos. A mí también. ¡Qué estúpido fui! No, Sam, es que usted no entiende. Usted no entiende que si ese señor la agarra, los va a torturar a los dos hasta matarlos. Ok, ok, ok. Lo más importante ahora es, ¿dónde puede haber ido ella? ¿Debe haber conocidos o familiares en otra ciudad? ¡Piensa! No, solo aquí, solo aquí tenemos familiares. Pues llame a todo el mundo porque a lo mejor alguien sabe algo. Entonces, eso básicamente fue lo que pasó, señor. ¿Cierto, Pepe? Sí. O sea, algo muy... ¿Cómo decirlo? Muy dangerous. Ok. Gracias por mucho. Ok. Un momento. Ok. Ay, qué sexto poesía, viejito. Qué sexto, por Dios. ¿Vos viste eso, Pepito? ¿Viste? Quedamos, viejito, como los héroes en la resta de esas piturrias de esas frecuentas. Ay, a mí me importaba así con lo que pase con la fucking day, hermano. Lo único que me interesa es que esos manes estén encanados. Estaba mamado de cuidarme las nalgas, viejo. No, pues sí, viejito, pero ya, frescola, viejito, ya, llavecita, todos tranquilos, ya, eso pasó. Lo que sí, viejo, ya fuera de chance es que nosotros definitivamente somos el dúo dinámico, viejito, no. O sea, el uno para el otro, viejito, el gordo y el flaco, timón y pumba. Nosotros esto tenemos que ir a contárselo a verdugo, viejito, aquí el verdugo. A verdugo, Pac, vos, ¿por qué no estás en la mongo, gordo? ¿Para qué le vamos a contar, hermano? Lo que nosotros hagamos le vale cinco, hermano, ¿viste? Como nos quitó la escolta en el peor momento. Viejo, 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 espérate. Vos no entendés, viejo, que nosotros lo que tenemos que dar aquí es... ¡Results, viejo, results! Hoy no nos van quitando el pavor. No, viejo, yo voy a ir a hablar con Peter a ver si le saca la visa a Silvana de una vez por todas. No, es que claro, que eso yo lo entiendo, viejo. Tengo que llamar a esta pecueca a Colombia, él no está aquí. Pepe, Peter no está... Pepe, viejo. ¿Qué se ha sabido de Carlos en Nueva Victoria, mayor? Según que alegro van para el oriente del país. Entraron a la capital de la república y siguieron de largo. ¿Y sabes dónde puede estar yendo? Lo más seguro es que vayan para Los Llanos. ¿Los Llanos? ¿Y hay alguna zona de acción de narco por allá? Hace unos meses abrieron unas rutas hacia Venezuela. Parece que quieren hacer un puente de droga hacia Europa. Ya Calero nos confirma. Calero, avíseme de su posición en 20 minutos. Cambio. ¡Files, filas, filas, hermano! Vean, mi chavo, ¿ya hay un reten? Chica, ahorita la policía, ¿qué hacemos? ¡No es todo, primo! ¡Ay, nerdio, vos sabes cómo es conmigo! Todos los retenes están avisados. Además, aquí llevo harta lana para pagar los peajes. Es que uso es el dueño de este país, hombre. Dentro de nada del vecino. Y se nos ocurra moverse. ¿Y tú, mamá, de aquí, no? En la casa de mi familia, no te lo suplico, por favor. Aquí en la casa de mi familia, no, mamá. No, déjame despedir. Déjame ver al niño una última vez, por favor. Te lo pido, te lo pido. Está bien, Atenas. Te levantas despacito. ¡Te levantas despacito! Quédate ahí. Anda rápido, pues. ¿Por qué la disparaste hace más? No tenía nada que ser. Dice que no la maté. Papi, tú me tengo que ir. No. Nuria. Adolfo. ¿Tú estás bien? Porque él te preocupa. Estoy... Cuidado mucho. Papi, tú tienes que ser fuerte. Me tengo que ir. ¿Para dónde, papi? Me tengo que ir, no sé, me tengo que ir, tienes que ser fuerte, portarte como un hombre. No. Eres el hombre en la casa. No, papi, no. Siento bien. No, papi. Se los ocurra llamar a la policía, ¿oyer? Papi, no. Ya me lo llaves del carro, voy a manejar yo. Vos te vas a ir en el barrio. ¿Dónde está el carro? El carro me tocó dejarlo como a 10 cuadras de acá porque vos le pinchaste una llanza. ¡Dijo de perra! Te voy a advertir una cosa, Antena. Estoy que te los tallo aquí, así me vas a ir medio paso. ¿Ya? Ahora me vas a poner a caminar, idiota. ¿Ya tú, papi? ¿Vos sabes cuánto vale ese carro? ¿Ya? ¿Tú sabes? No. Tu vida no vale siquiera lo que vale la radio ese carro, idiota. Si llega a perder algo, me lo vas a cobrar a mí. ¿Ya? Idiota, imbécil. ¿Qué? 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 ¿Qué?